Música Prácticamente todo nuestro personal de seguridad ciudadana, defensa civil, bomberos También agradecer, se ha puesto muy buena participación El ejército de la provincia, la convención, defensa civil de la provincia Quienes también estuvieron presentes, inclusive el día de hoy están acá Y así prácticamente todos, nuestro personal de los diferentes proyectos Desarrollo económico, social, medio ambiente, gerencia de infraestructura, mantenimiento Todo el personal está prácticamente acá, volcado en los diferentes puntos El día de hoy también hemos estado por Ramos Pata y Cerro Atrás Y prácticamente ya está controlándose Se está trabajando de una manera muy rápida Pero sí, de repente hay una cierta irresponsabilidad también Por parte de los mismos hermanos agricultores quienes hacen su roce Y están provocando este tipo de incendios Imaginémonos, más de 100 hectáreas se ha perdido en este incendio Y no podemos seguir perdiendo, pues es el primer incendio Y esta reforestación que nos cuesta la municipalidad Yo creo que es trabajo de todos, tarea de todos, de poder cuidar No podemos estar perdiendo estos plantones que ya tenemos de 6, 7 años Bastante desarrollados Y creo que es algo ilógico tener este tipo de problemas Pudiendo de repente tener el cuidado Por eso para el día sábado ya estamos programando una reunión masiva Entre todos, con todos los tenientes gobernadores No necesitamos seguir perdiendo más hectáreas Entonces, para lo cual yo creo que va a ser muy importante Y el día sábado estaremos precisando también con todos los tenientes gobernadores Para poder tener un mayor control y mejor control Señor alcalde, ¿se va a acudirse a las personas que han resultado afectadas en sus chacras o viviendas? Definitivamente, para ello está haciéndose ya un levantamiento de informes Mediante defensa civil Entonces tenemos que, esto ya prácticamente, acudir el momento también Para poder tener resultados, ¿no? En las atenciones, estoy seguro, hay pérdidas Hay viviendas que se han quemado para hacerlas de cultivo Entonces, creo que es de muchísima importancia también, pues, realizar este trabajo Pero yo creo que la municipalidad siempre está cumpliendo, ¿no? Los detalles, el día de hoy está trabajando el equipo técnico Ya justamente con todo el levantamiento Ahí está la gerencia de desarrollo económico también Y juntamente con defensa civil Debemos tener mayor control en esto, mayor cuidado Y propiamente para los hermanos que hacen arroces también Yo creo que es muy importante indicarles que se tienen que cuidar Todos tienen que cuidar Acá hay una inversión de más de 170 millones Por parte de la municipalidad en reportación ¿Y cuántos hectáreas estamos perdiendo así irresponsablemente? De repente Y eso es un llamado Y el día sábado vamos a tener una reunión bastante seria Y todos tenemos que trabajar en esto